Carlos va para la montaña y con él voy a llegar y en alto a la serranía para allí saludar a la gente buena que sabe decidir y que está decidida que con Carlos hay que seguir Carlos va para la montaña y con él voy a llegar y en alto a la serranía para allí saludar a la gente buena que sabe decidir y que está decidida que con Carlos hay que seguir Gracias por ver el video